Vamos a ir a la conferencia hoy, 18 de diciembre del 2023. Hoy el presidente le dice al INE, voy a cumplir, por la reclamación que le hizo, donde lo ha sancionado tras discurso que dijo en la conferencia, donde dice que llamó a votar por Morena. Hoy el presidente remete contra la consejera de Felipe Calderón, Claudia Zavala. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bien, presidente, en otro tema, la semana pasada se dio a conocer en la isopública la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez. Esto se da prácticamente a seis meses de las elecciones presidenciales y federales del 2024. Su evaluación, ¿cuál es el impacto, el impacto de este tipo de hechos? No opino, ya saben, también lo que desde hace algún tiempo sostengo, ¿no?, sobre los organismos electorales del país, no de ahora, de tiempo atrás. No les tengo confianza, es como a los del Poder Judicial. Hay excepciones honrosas, no puedo generalizar. Sea quien sea el que encabece el Tribunal Electoral. Es que este Tribunal Electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas. Esos lo saben. ¿Cómo voy a olvidar que hace dos, tres años cancelaron dos candidaturas sin tener elementos, por consigna? Te los voy a explicar, sobre todo para la gente. Salió un candidato de Guerrero y uno de Michoacán, de un partido. Todavía no eran candidatos, eran precandidatos, creo. Y de repente, como no los querían los opositores, los denunciaron de que estaban gastando más en sus precampañas o que estaban gastando en sus precampañas y no comprobaban. Estamos hablando, creo que de 30 mil pesos. 19 mil pesos. Así. Los precandidatos demostraron que no estaban gastando nada. Que por eso no comprobaban, porque no habían iniciado. Sin embargo, fueron acusados primero al INE. El Consejo del INE los sanciona y creo que plantean quitarles las precandidaturas y pedirles que participen dos candidatos, Guerrero y Michoacán. Y estos precandidatos y el partido que los postulaba, acuden al Tribunal Electoral. ¿Y el Tribunal Electoral? No. Les pide a los del INE que repongan el procedimiento y que no sean tan severos. El INE dice, no, tenemos que ser drásticos. Porque también estaban metidos en el enjuague de las componentes. y regresa todavía más enérgico el Resolutivo para que les quiten las candidaturas. ¿Y qué hace el Tribunal que primero había pedido que no fuese tan drástico el castigo o la resolución les quita la candidatura? Porque ya habían llegado a un acuerdo político arriba. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está la legalidad? ¿Dónde está la legalidad? Entonces, yo no soy pues partidario de eso. no les no les creo. Ahora me acaban de sancionar los del INE que ojalá y este se ventile. Lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, ¿eh? Me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana porque hablé de que había que votar no sólo por el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia sino también por los legisladores porque era muy importante tener mayoría en el Congreso que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional y que eran importantes las reformas constitucionales. ¿Se van a conformar con lo decidido por el INE? Bueno, dije eso y ya me sancionaron que por qué dice la resolución llamé a votar por Morena cuando no es cierto. Está como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora o no dije nada pero manipularon de que yo estaba este sí insultando a una posible precandidata cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras hasta creo que después les dio vergüenza y quitaron a quien hizo la manipulación claro como siempre el que paga los platos rotos es el de abajo a la consejera que fue la que tramó todo ahí está se van a inconformar presidente sobre este último sí es mentira yo no hablé a favor de que votaran por un candidato o por un partido no sé de dónde lo sacamos mande sí sí de todas maneras ya vamos a quitar de mis redes ese discurso voy a cumplir antes de que se resuelva de manera definitiva por parte del tribunal antes porque no quiero dar ningún pretexto nada pero sí quiero que revisen si dije lo que ellos están sosteniendo como una infracción i i i i i ¡Gracias!